Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez informó que durante todo diciembre estará funcionando el operativo alcolímetro a la par del que realiza la Fiscalía, con la finalidad de evitar accidentes graves. Este año en particular tenemos que está funcionando el operativo alcolímetro municipal junto con el que ya tenía Fiscalía anteriormente y con esto lo que tratamos de reducir son los índices de conducir en estado de ebriedad donde hemos expuesto a terceras personas y donde hemos tenido hechos que lamentar donde ha habido pérdidas humanas. El coordinador de tránsito de la capital de Chiapas informó que los accidentes graves que han ocurrido es donde los conductores han presentado algún grado de alcohol y por ello la necesidad de implementar el programa. De los hechos de tránsito que se han suscitado en la capital, la mayoría han tenido que ver con los distractores, con la falta de precaución, con el exceso de velocidad y así mismo los de alto impacto han tenido que ver con la ingesta de alcohol. Y por ello fue enfático en que si se va de posada en estas fechas decembrinas, mejor no conduzca, no obstante, de que el operativo estará funcionando hasta las 3 de la madrugada. Si vamos a ingerir alcohol, pues designemos un conductor que vaya ahora sí sin ingesta de alcohol y sobre todo si no tenemos a alguien que nos maneje, pues entonces contratar el servicio de un taxi porque recordemos de que en casa nos espera la familia. Ponga atención, de acuerdo con la coordinación de tránsito, los libramientos son donde han ocurrido más accidentes, pero además estos son los días donde hay más vulnerabilidad. De hecho hay días específicos como son lo que hemos notado 24, 25, 31 de diciembre, día primero de enero, donde los hechos de tránsito han incrementado y donde la mayoría tiene que ver con la ingesta de alcohol. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.